El ser un profesional en redes nos abre las puertas del mundo y a veces uno ni siquiera lo puede entender, ¿por qué? Porque como te dije, estamos todavía cambiando la forma de pensar y la forma de pensar no cambia de un día para el otro. Esto no es un salto cuántico, esto es un día a la vez. Lo que yo te estoy hablando el día de hoy no fue un proceso que pasó en un día, fue un proceso de 20 años de trayectoria para poder entender lo que entiendo el día de hoy. Al principio no podía entender cómo se podía ganar dinero con unas pastillitas. El día de hoy no puedo entender cómo alguien puede ganar dinero trabajando en un empleo. ¿Por qué cambió la forma de pensar? Porque el proceso me dio nuevo conocimiento, el proceso me dio la experiencia y llega un momento que cuando tú te sumerges en esto, porque realmente estás comprometido a hacer un cambio real, verdadero, profundo, en tu estilo de vida, en tu forma de ver el mundo, en tu forma de generar ingresos para ti y para tu familia y estás comprometido con eso, entonces se da una verdadera transformación. Y esa transformación tiene más valor que las fortunas que puedas amasar en este mundo. Porque cuando un ser humano se expande, se transforma, jamás vuelve atrás. Porque eso le da a uno mayor dirección en la vida. Y es triste correr en la vida con un empleo rutinario, porque lo que pasa son rutinas. Formamos esquemas de rutinas. ¿Cuál es la rutina de la vida de un ser humano? Nacer, vamos a la escuela, estudiamos por un montón de años, nos graduamos, queremos buscar un trabajo para tener un empleo, tenemos un empleo, nos casamos, tenemos hijos, tenemos una familia, pensamos en algún día retirarnos, nos retiramos y al finalmente ¿qué? Morir. Tu vida no tiene que ser eso. La gente pierde la capacidad de aventura y la satisfacción de la alegría de vivir. ¿Por qué? Porque quedan atrapados en esa rutina a tal grado que ya sabe lo que le espera el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente y eso es monótono. Pierde la felicidad en el camino, pero no podemos entender por qué nos sentimos vacíos, no podemos entender por qué nos sentimos deprimidos, no podemos entender por qué nos sentimos tristes. Sabemos que hay algo que anda mal, pero no entendemos qué es lo que anda mal. Y lo que anda mal entonces se disfraza. ¿Por qué se disfraza? Ah, porque estamos mirando todo el tiempo que las cosas están mal por las cosas exteriores. Mi vida está mal porque el problema es de la política del país. Mi vida está mal porque el problema es de la persona que duerme conmigo en la cama. Mi vida está mal porque el problema es de que no estudié, mis padres eran alcohólicos. Siempre estamos buscando una justificación exterior para que determine el disfraz, para que le eche tierra y sepulte entonces el poder comprender la verdadera realidad de la vida misma. ¿Por qué? Porque todo ese montón de justificaciones nos hacen que sigamos diariamente por el resto de nuestra vida viviendo lo mismo. Llega a tal grado que ya el dolor y la felicidad y la depresión lo hacemos como nuestro mejor aliado. Como un hábito. Por cualquier cosa nos quejamos. Por cualquier cosa nos lamentamos. Por cualquier cosa le echamos la culpa a la gente de afuera y a las otras personas menos al verdadero culpable que tiene la verdadera responsabilidad de la vida que lo vemos en el espejo todas las mañanas. Allí está presente. Pero no lo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque las creencias que hemos formado no nos permiten reconocerlo. El mundo está mal. Mi esposa está mal. Mi esposo está mal. Mi familia está mal. Todo el mundo está mal. Y uno está bien. La paradoja del ser humano. Cuando uno entra a este tipo de proyectos y uno realmente quiere alcanzar a través de este proyecto una transformación tiene que mirar más allá de un producto. Tiene que mirar más allá de una life. Tiene que mirar más allá de un plan de incentivo y dinero. Porque el asunto es que la gente siempre está persiguiendo algo. Y viven en la carrera de perseguir algo. Y ese perseguimiento los mantiene mentalmente ocupado y gasta su energía. Cuando la vida simplemente es muy sencilla. Son tres fundamentos que te llevan a tener lo que tú quieres pero no persigas el tener algo porque cada vez que lo persigues se aleja. Ocúpate de lo que vamos a hablar el día de hoy. De esos tres fundamentos determinantes. Ocúpate de ser primero. Saber y hacer. Porque si tú eres, si tú sabes y tú haces, finalmente, inevitablemente, si estás entregado, claro está, si estás entregado en lo que estás haciendo, vas a tener. ¿Y qué vas a tener? ¿Vas a tener un estilo de vida como el que soñaste? Yo no sé. ¿Cómo tú te visualizas a los próximos años? Porque hay personas que se meten en este negocio y se quedan tan inmersos en aprender conceptos que se quedan en la primera fase. En aprender conceptos. De eso están llenas las universidades. De ratones de biblioteca. Que aprenden conceptos, te hablan de filosofía, te hablan de cuánta cosa han entendido, pero no te hablan de cómo ser exitoso en la vida. No te hablan de cómo tener el autodescubrimiento de tu propio ser y desarrollarlo al máximo grado posible. No te dicen cómo explorar el máximo de tus potenciales para que tú puedas alcanzar lo que realmente estás destinado a hacer. Nos enseñan matemáticas, nos enseñan historia, nos enseñan filosofía, pero no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. Dicen que la mayor fuente de poder de un ser humano es el autoconocimiento. El conocerse a sí mismo. Pasan los años. Pasa la vida. Y no sacamos tiempo para pensar. No sacamos tiempo para reflexionar. No sacamos tiempo para ver que realmente cuáles son nuestros más profundos anhelos. ¿Qué nos hace reír? ¿Qué nos hace bailar? ¿Qué nos hace sentir que estamos vivos? No permitas que eso ocurra en tu vida. Hay seres humanos que lamentablemente permiten que eso ocurra en la vida porque se convierten en espejos sociales de lo que quiere el otro. Y tu vida es tu vida, no es la vida de nadie más. Tú tienes que convertirte en el capitán de tu vida y el director de la orquesta de tu vida. Para poder dirigir tu vida a donde tú quieres. A ese lugar donde tú quieres ir. Pero para poder ir a un lugar tienes que saber entonces a donde quieres ir. Porque lamentablemente, no sé si recuerdan, que lo ilustra muy bien, la historia del mago de Oz donde Dorothy andaba perdida porque quería llegar a Tierra Esmeralda. Muchos de ustedes quieren llegar ahí. Tierra Esmeralda tal vez es vivir ese estilo de vida donde el tiempo y el dinero no son un obstáculo para tu felicidad. Tierra Esmeralda tal vez es poder tú explorar el máximo de tu potencial porque has descubierto el propósito de tu vida. Tierra Esmeralda tal vez para ti es poder ayudar a otros o ayudar a tus padres en su vejez porque tú produces un excedente de dinero y los puedes ayudar a que tengan una vejez digna porque se sacrificaron por ti. Tal vez es ir con tu familia alrededor del mundo a viajar cuando tú quieras viajar porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo. Y Dorothy se aconsejaba con el espantapájaro se aconsejó con el hombre de Ojalata se aconsejó con el león porque ella tenía el sueño de llegar a Tierra Esmeralda porque allí iba a encontrar las respuestas para su vida. Cada ser humano está buscando la Tierra Esmeralda pero es una responsabilidad de nosotros pensar y reflexionar sobre nosotros mismos qué es lo que queremos por qué estamos aquí en esta Tierra hacia dónde vamos qué decisiones voy a tomar para alterar lo que no quiero porque sé lo que quiero si sabes lo que quieres el día de hoy tú puedes alterarlo y yo he vivido la experiencia en este proyecto de negocio en estos 20 años observando gente como tú y como yo que en un periodo de 5 años 2 a 5 años han transformado y han cambiado su vida para una vida para que jamás tú sabes lo que es jamás jamás tener que depender de un jefe o del gobierno para determinar cómo ellos quieren vivir porque están en control y son los creadores de su propio ingreso a través de la oportunidad lo que el ser humano necesita para emprender el viaje es una oportunidad porque una vez tú sabes lo que quieres necesitas una oportunidad para emprender el viaje y eso ya lo tienes lo tienes en tu mano en 20 años en este proyecto gente ha logrado su libertad máxima con este proyecto de igual forma tú lo puedes alcanzar y lograr cómo quiere que sea tu vida en los próximos 5 años ¿has pensado en eso? ¿cómo quiere que sea tu vida en los próximos 5 años acá entre nosotros? 5 años haciendo esto o no haciéndolo ¿van a pasar sí o no? si no lo haces van a pasar ¿y si lo haces qué? yo llevo 20 años si yo en aquel tiempo hace 20 años no hubiese decidido ¿hubiesen pasado los 20 años? de igual forma hubiesen pasado los 20 años la única diferencia es que si no hubiese decidido todavía estuviera con perros, caballos y vacas con la misma rutina de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche no hubiese cambiado ¿qué? nada el universo de tu vida cambia con una decisión Dios nos dio una capacidad que no la tienen los animales no la tienen las rocas no la tienen los árboles es la capacidad de elegir y decidir es esa fuerza de voluntad para decidir pero la fuerza de voluntad a veces o la mayor parte de las veces esas decisiones están influenciadas por el saber por lo que sabemos y a veces tomamos decisiones erróneas porque la información que tenemos es que errónea porque no entendemos no comprendemos es parte de la fuerza de voluntad para decidir y elegir pero dentro de esa fuerza de voluntad hay algo que se llama libertad de decidir o elegir nadie te obliga a salir de donde tú estás nadie te obliga a salir y dejar atrás tu vida pasada y cambiar el proceso para transformarte porque tu vida es tu vida nadie te puede obligar eso es una decisión personal dicen que responsabilidad es la habilidad de responder y una persona que tiene la habilidad de responder por su vida misma ya entonces está ejerciendo el poder que Dios le dio pero lamentablemente quien tiene el botón de decisión muchas veces no somos nosotros le entregamos el botón de decisión a otros que tienen otra vida que aunque estén muy cercanas sean familiares sean esposos es su vida la vida es un derecho inherente en cada ser humano sobre este planeta tierra y si estamos vivos tenemos el mismo derecho a ser felices tenemos el mismo derecho a tener plenitud tenemos el mismo derecho a ser libres para que jamás tengamos que depender de nadie y poder bailar y reír y sentirnos que estamos vivos la mentira entonces ¿dónde te visualizas en los próximos cinco años? mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente